Hubo resoluciones de inconstitucionalidad, admisión de demandas y aperturas a juicio por enriquecimiento ilícito. 2016 se inició hablando de 29 funcionarios y exfuncionarios investigados por prioridad por presunto enriquecimiento ilícito. Expresidentes y diputados figuraron en la lista. Las primeras acciones vinculadas a temas de corrupción llegaron en febrero. 9 de 15 magistrados ordenaron abrir juicio civil en contra del expresidente Mauricio Funes. También se ordenó congelar cuentas y embargar bienes por presunto enriquecimiento ilícito de al menos 700 mil dólares. Ahí hay que descontar los salarios que yo recibí por una empresa que me ha contratado como consultor después del período presidencial. Días después, otro exmandatario estuvo en la lupa. La Corte también ordenó abrir juicio civil en contra del expresidente Saca por no poder sustentar más de 6 millones de dólares. Respetemos la institucionalidad del país. Es la Corte Suprema de Justicia la que ha decidido eso, pues debe de seguir el debido proceso. Investigación que desencadenó en su captura y proceso por la vía penal de forma paralela. Meses más tarde ya no se habló de 29 casos, sino de 60 expedientes relacionados con enriquecimiento ilícito. Uno de ellos, el proceso que se giró en contra del ahora también procesado por la vía penal, el exsecretario privado del expresidente Elías Antonio Saca, Elmer Charlet. El señor Charlet presentó un acuerdo del presidente Saca acerca de que lo nombraba colaborador para la administración de las cuentas reservadas. La Corte pidió informe a Casa Presidencial sobre la existencia de ese acuerdo y no aparece en registro. Las investigaciones no cesaron. Los magistrados también ordenaron abrir juicio en contra del exdiputado de Cambio Democrático Douglas Avilés y su esposa por no poder sustentar el origen ilícito de al menos 315 mil dólares. Otro que además de enfrentar un proceso penal fue enviado a juicio civil por 13 de los 15 magistrados vinculado a enriquecimiento ilícito. El exfiscal Luis Martínez en 2017 enfrentará dos procesos judiciales. Su caso dio paso para que los magistrados revelaran que desde la administración del FMLN se entregaron sobresueldos en efectivo por miles de dólares. Uno de los funcionarios investigados ha dicho claramente a la sección de probidad de que recibía sobresueldos hasta por 20 mil dólares mensuales. Este año la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro también finalizó un proceso civil de enriquecimiento ilícito que la Corte Suprema de Justicia ordenó en contra del exdirector del Seguro Social Leonel Flores y su esposa desde 2015. El fallo, además de declarar culpable al exdirector Leonel Flores y su esposa de enriquecerse ilícitamente con más de 800 mil dólares, también lo imposibilitó a ejercer cargo público por al menos 10 años. Los casos de probidad no fueron los únicos. A mediados del año llegaron las primeras resoluciones de inconstitucionalidad. También hubo admisión de demandas. Las declaratorias de inconstitucionalidad llegaron en junio. La elección del presidente de la Corte de Cuentas, Joel Humberto Valiente, y el primer y segundo magistrados fueron removidos de sus cargos, señalando que la Asamblea no documentó su afilación partidaria, sentencia que dejó a Céfala la institución por más de cuatro meses. Los magistrados también pusieron final a 24 años de la ley de amnistía, sentencia que generó revuelo en todas las esferas del país, abriendo el camino para procesar los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado. Fueron 32 casos, 20 atribuidos al ejército y 12 a la ex guerrilla, que se consideran que son casos graves de delitos de lesa humanidad. Días más tarde, Corte Plena volvió a generar descontento, esta vez en el gobierno, al detenerle la propuesta de cobrar un 13% sobre la tarifa de la energía eléctrica. El efecto de suspender una medida de esta naturaleza no lo sufre el gobierno, no lo sufre el partido de FMLN, el efecto lo puede sufrir las familias más pobres de El Salvador. Esta no sería la primera vez que los jueces dieron de qué hablar. Las resoluciones en casos vinculados a corrupción fueron duramente cuestionadas, señalando corrupción al interior del órgano judicial desde diversos sectores. Contexto en el que al menos 21 jueces, entre ellos quienes lideraron casos importantes como el caso Flores y Reyes Martínez, fueron trasladados hacia otras instancias. Los traslados de los jueces no deben detener y no deben entenderse así como sanciones disciplinarias. Y es que solo en 2016, al menos cuatro aplicadores de justicia fueron destituidos de sus cargos vinculados a diversas faltas. Tenemos facultad para aplicar régimen disciplinario para jueces. Ya si algunos comportamientos lindan con conductas delictivas, le correspondería al señor fiscal general documentar, presentarlos a la corte para que nosotros procedamos. Para 2017, la Corte Suprema de Justicia iniciará el año con varias demandas de inconstitucionalidad pendientes y decenas de procesos de investigaciones en contra de exfuncionarios por presunto enriquecimiento ilícito. El tema de la depuración de los jueces también será un punto en la agenda. Este es un informe de Raquel Herrera.